Hola amigos y amigas, bienvenidos a Cera Geomunica, estamos en un nuevo video más, venimos a visitar al dentista, prácticamente nos encontramos en el constructorio Biodeck, como pueden observar, acá está de este lado, y pues venimos a visitar, venimos a hacerles una visita al dentista. Bueno, nos encontramos acá de este lado con el dentista, el doctor prácticamente, pues venimos a hacer la visita y acá nos encontramos. Hola, mucho gusto, yo soy el doctor Juan González, estamos aquí en el constructorio Biodeck para realizar un tratamiento dental, estamos ubicados aquí en la calle Mechoro Campo, número 50, planta ETA. Estamos aquí comunicándoles a ustedes que les ofrecemos todos los servicios especialistas que tenemos aquí en conjunto de nuestro equipo de dentistas, tenemos todas las especialidades, lo que es otopediatría, cirujano baxilofacial, el doctor, el doctor es periodontista, el doctor que pone los implantes, el pedatólogo. Entonces, estamos aquí ofreciéndole todos estos servicios, cada uno con su especialista para que usted busque una sonrisa igualdable. Como verán, les ofrecemos desinfectante antes de entrar, seguimos todos los protocolos de seguridad para que ustedes estén al 100% seguros aquí con nosotros y nosotros estamos seguros también con ustedes. Muy bien, ok, como bien escucharon, por acá ya tienen los protocolos de seguridad. Como procedimiento, consiste en el reglado de historia clínica antes de atender a un paciente, le hacemos su historia clínica para tener todos sus antecedentes, para que no tengan ningún problema a nuestra intervención dentaria. Y ya de aquí ya se le hacen una serie de preguntas que por cuestiones del paciente no vamos a revelar para que ya se pase a la unidad de denta para seguir atendiendo. Ok, como pueden observar por acá de este lado, pues acá cuenta con los accesorios, cuenta con todo, ¿verdad? Sí, contamos con todos los accesorios indispensables para tener una atención muy bien, adecuada, con especialistas, como es el nombre, si ocupan una atención especializada, cada doctor vienen aquí al consultorio dental para que usted no se traslade a otro lado. Nosotros tenemos la facilidad que todo doctor especialista viene a Jereco de Guanajuato para que sea atendida. Muy bien, bueno, pues acá de este lado ya se puso su protección para poder atender a los pacientes y como bien escucharon, por acá cuenta con todos los aparatos necesarios que debe de tener para que pueda atender los pacientes. Llega un paciente y necesita cualquier tipo de atención dental, pues aquí te la hacen, aquí te la hacen, pues mire, aquí tiene cuenta con todos los accesorios como bien ya mencionó y pues acá está de este lado. Aquí vamos a atender a nuestra pacienta, a nuestra voluntaria, el día de hoy, le vamos a hacer este, le vamos a poner unas resinas en unos dientes centrales que tiene un poco de caries, se la vamos a cambiar, ahorita le vamos a poner el antes y el después. Todo es eléctrico, todo se maneja eléctricamente. Como pueden observar, aquí tenemos una caries en unos dientes, se llaman centrales, los de adelante y aquí vamos a hacer una restauración para eliminar toda esta caries y quitar estas manchitas negras para ponerle su restauración y se vaya muy contenta con una sonrisa inigualable. Aquí en este tratamiento nos vamos a observar aproximadamente un tiempo como yo creo que unos 30 minutos a lo mucho para hacer toda esta restauración y ver este, vean el resultado final que va a tener nuestra paciente. como verán ya es el resultado final, le estamos mostrando a la paciente como su diferencia que sea notable, esto es lo que hacemos unas sonrisas inigualables. Ok, pues aquí ya hemos terminado con nuestro paciente, esta satisfecha, como viste el resultado? Pues me pareció muy bien, un poco de dolor, pero pues este, es muy bueno, si, si me gustó el resultado, se ve genial, yo creí que me iban a quedar, pero si, me pareció muy bien y pues aquí nos dejamos con el doctor y el laboratorio que yo dejé. Nos comentaba por acá doctor, este, que les iba a hacer algún descuento, verdad, alguien que viera el video de hacer a Comunica y que llegue a su consultorio, ¿le haría una promoción, un descuento? Claro, este, que nos mencionen que nos vieron en tu canal, este, le vamos a hacer un descuento en nuestros tratamientos dentales, mencionándote que vieron tu canal y así les vamos a hacer un descuento a todos nuestros pacientes. Le reafirmamos que tenemos todas las especialidades odontológicas que usted se merece o necesita, aquí puede contar con nosotros, no es cuestión de que se traje a otro lugar, nosotros, nuestro equipo de doctores vienen especialmente a nuestro consultorio, atenderla para que usted se vaya muy contenta y esté muy bien con su sombrisa. Muy bien, por acá como bien escucharon, nos comentan, entonces, por ejemplo, falta un especialista, la especialista viene directamente a Jerecuaro, a su consultorio y puede atender los pacientes, ¿verdad?, de acuerdo a la necesidad que tenga cada persona, ¿verdad? Claro que sí, dependiendo de la necesidad de cada paciente, tenemos la especialidad indicada, porque no todos son especialistas en cada cosa, entonces, así hay que tener cada especialidad para que ustedes sean unos pacientes. Ok, bueno, más que nada, ¿verdad?, para que sean bien atendidos, por acá los especialistas vienen directamente a atender a la persona, pero primero saca la cita, ¿verdad?, o... Sí, claro, hay que hacer una valoración, nosotros les damos la valoración y, este, viendo qué especialidad ocupe o si nosotros les podemos atender con mucho gusto, los atendemos y este, se ocupa la atención de un especialista, nosotros nos comunicamos con el especialista, él viene directamente aquí al consultorio y luego los atienden aquí directamente. Ok, muy bien. Bueno, amigos, hemos terminado con esta experiencia, nos venido a visitar al Dr. Juan, por cierto, un buen atendimiento, un buen servicio, prácticamente por acá ya les ofreció una promoción, un descuento, por ahí se ve en el video, por ahí les invitamos que si ves el video y ves que alguno de tus familias necesita alguna limpieza de tal, o nos comentaba por aquí las boletas picadas, que era algún servicio dental, pues, pues, venir a visitar al Dr. y también, buen servicio, recomendable, por ahí les pedimos que compartan el videíto, las personas, para que las personas conozcan el servicio que nos ofrece. Bueno, por ahí les pedimos que compartan los videos y si necesitas algún servicio dental, pues, pasar a visitar aquí, este, pues, al Dr. Juan González, pues, se va a visitar, te hacen los servicios. Bueno, Dr., le agradezco, la experiencia fue muy buena. Sí, muchas gracias, señor. ¿Invitaría a las personas que vengan al consultorio? Claro que sí, aquí los esperamos a todas las personas que busquen una atención alimentaria, y que ya estamos esperando con muchas ganancias. Ok, bueno, pues, nos vemos en un próximo video, los invitamos que por ahí compartan otra vez nuevamente los videos, y, pues, no te olvides de dejar tu like, dejar tu comentario por acá, recuerda que te hace descuento, te hace descuento si llegas al consultorio y le dices que vengo por el video que miré en esa área comunica, te hace un descuento. Ok, nos invitamos, en la calle Mechero, está con 1,50, en la planta alta. Ok, bueno, nos vemos en otro próximo video, hasta la próxima.